Ya sabemos rutas, pero no quiero dejar de comentarles un detalle. El puente de bambú que les pudimos mostrar ayer, bueno, tiene más de 620 y más de 640 metros. Tiene más de un kilómetro y es el puente de bambú más largo del mundo. Y vieron lo que les comentábamos, bueno, definitivamente no esperan a que se rompa con inundación. Lo desarman cuando va a empezar la época de lluvia y lo vuelven a armar el año siguiente, sí, así como lo oyen. Es increíble, todos los años se desarma y se vuelve a armar. Así que una curiosidad más, el puente de bambú más largo del mundo. Y ahora quiero mostrarles algo que venimos viendo desde que entramos a Camboya. Y son esta especie de construcción típica que seguramente les comenté en algún momento. Esta particularmente nos damos la atención. Miren la cortinita esa hermosa. Pero bueno, prácticamente les diría que el 90% de las construcciones en Camboya son así. Dejan ese espacio abajo en algunos lugares, como les mostré, de los pueblos flotantes. Bueno, es por una cuestión lógica. En este tipo de lugares en particular no sé por qué lo hacen así honestamente. Porque como ven al lado tienen una construcción típica que no es así. Pero prácticamente todas las construcciones que viven en Camboya son así. Ahora estamos ruteando. ¿Dónde estamos yendo ahora? ¿Cómo se llama el pueblito? Bueno, estamos yendo rumbo a la frontera, en Mok Bay. ¿Pero cómo se llama el pueblo? No me acuerdo. Bueno, pueblo o ciudad. Está en Rien, algo así. Está en Rien, ¿no? Sí. Algo así. Los nombres acá son bastante complicados. Pero bueno, estamos yendo rumbo a Mok Bay, que mañana es 26. Mañana nos aprobarían la visa para entrar a Vietnam y volveríamos para Vietnam. Sí, sí, sí. Ya estamos, llegamos hace un rato en este pueblo muy cerca de la frontera, donde nos estamos quedando, aguardando a que nos aprueben la visa, que es todo suelo de vida, incluso salimos mañana. Y les quiero mostrar algo que lo vengo viendo hace rato. En Vietnam era exactamente igual. Hoy es domingo, pero ¿saben en qué se modifica? Absolutamente nada. Bueno, lo único creo que los chicos no van a la escuela, porque los sábados sí van a la escuela. Miren, es domingo y miren, un concesionario totalmente abierto. Abierto y trabajando con total normalidad, como absolutamente todos los locales, todos, todos los locales, al igual que Vietnam. Y en el comercio informal por ahí es más normal, pero no en el comercio formal. Yo la verdad que es la primera vez que lo veo en todos los países en los que he estado, es la primera vez que lo veo. En Vietnam, al igual que acá en Cambozo. Bueno, les quiero contar algo. Cambiaron los planes, ya les voy a contar cómo siguen, pero paré con la ruta para mostrarles algo. No probé, la verdad, no tuve la oportunidad, y ahora no va a ser la oportunidad, porque obviamente esta hora no es la hora de comer, ya se pasó la hora de comer, pero miren. No hace falta que les comenten mucho más. Sí, acá en Cambozo, al igual que en algunas partes de Vietnam, es un plato, es una comida más. Ahora sí vamos a ir ruta, y después les cuento cómo siguen los planes, que cambiaron total y drágicamente. La situación es la siguiente, estamos en Phnom Penh. ¿Por qué? Porque en la mañana estuvimos largas en esas charlas, no nos aproban la visa ninguno todavía, tenemos hoy 26. Sí. Tenemos tres días más de permanencia en Cambozo, sin tener que renovar la visa para poder estar más tiempo. Ah, porque en teoría cuando presentamos la visa, decías que el 26, o sea que el 26 nos otorgarían la visa. Claro, nosotros imaginamos que el 26 nos otorgarían la visa literal, y después, leyendo la letra chiquita, tienen más días para hacerlo. Puede ser días y 15 días, la cuestión es que no tenemos eso. Puede ser mañana a la mañana. Puede ser esta noche. El tema es que no tenemos ese tiempo, porque si nos vencemos acá, tendríamos que renovar, lo cual implica 35 dólares más, más otro trámite que nadie está dispuesto a hacer. Ir a Laos no es una opción segura, porque puede que se nos complique también. Así que llegamos a la determinación de venir a Phnom Penh. Estamos en una distancia del viaje que la verdad que perder tiempo, por más que a uno le busque la vuelta, como decía Loro hoy a la mañana, ya los lugares que teníamos que conocer, ya los conocimos. Los lugares que no íbamos a conocer, también los aprovechamos, y fuimos a conocer como el puentecito de Bambú y como otras cosas, pero ya en esta zona, ya la conocimos, la recorrimos y no hay como más. Entonces ya pierde un poco también el entusiasmo de quedarse más tiempo acá. No, y además vamos a la segura, porque ahora como estamos, volver a Vietnam no podemos, ir a Laos no es seguro, quedarnos en Cambodá tampoco, porque quién sabe qué nos piden burocráticamente para poder renovar, además de los 35 dólares, y estando adentro. Así que lo único seguro es ir a Tailandia, que sabemos que como argentinos tenemos derecho a 90 días sin bici, sin nada, así que bueno, mañana les contamos. Y hay que deshacernos de las motos, así que se viene todo una aventura. Mientras el pardo come, como si nunca, no, no, no. Como si no hubiera mañana. Miren ese plato. Ay, Dios. Otra vez sopa. Sí. Nuevas noticias. Anoche terminamos de comer, vinimos al hotel, y los chicos se enteraron que nos habían aprobado la visa, a los cuatro, prácticamente simultáneo, supongo, raro por la hora, ¿no? Sí. Porque la verdad es que uno se espera que esos orgánicos funcionan hasta las seis de la tarde. En el caso nuestro, él entró, y todavía estaba en procedimiento. Y volvió a entrar, como yo te digo, a los cinco minutos, y me dice, me aprobaron la visa, ¿me puedo quitar el niño o sí? Y así. Fue casi tantas años, me aprobaron la visa. Me parece que, cuando vos la presentaste a las seis de la tarde, te la aprueban a las seis, a las seis, en el mismo horario que la presentaste. Sí. La verdad es que no sé, la cuestión es que la aprobaron, así que, bueno, igual, los chicos van a seguir plan de ir a Tailandia, así que acá nos separamos. Nosotros vamos para Kochi Bin, no sé si llegaremos en el día, porque ahora tengo que pasar por el mecánico, quiero cambiar el aceite a la motito, y son como 240, hasta en Kochi Bin, así que vamos a ver qué para, pero bueno, se sigue el plan. Vamos a ver dónde nos encontramos. Gracias. Vamos a ver dónde nos encontramos los chicos. No se despiden tanto, si ya dentro de un poco nos tenemos que ver de vuelta. Ay, Dios. Ay, Dios. No, mi hermano, cuídate de este canal. Miren esta forma de sacar el aceite por su opción. Esto lo había visto en Brasil, en Argentina, la verdad que no sé si hay, pero está buenísimo porque no le sacan ni en Japón. Le meten una manguera, prenden la maquinita y allá va todo el aceite. Cinco dólares el cambio de aceite, bueno, mano de obra y el aceite incluido, ¿no? Vamos a hacer que lubriquen la cadena y a darle, no vas hasta la frontera. Gracias. Paré un costadito de la ruta, paramos a ver si hay café y no estamos teniendo suerte, pero aprovecho contarles algo, no hemos cargado nunca todavía en estos lugares, pero en todos lados, en Vietnam también se ve, pero no tanto, no, en Vietnam no se ve tanto, ¿no? No, no tanto. Pero acá en Camboya es en todos lados y lo que nos sorprende es que hay una estación de servicio a dos cuadras para atrás, para delante de otra, hay estaciones de servicio en todos lados, pero sin embargo, en prácticamente todos los kioscos, talleres, en todos los almacenes tienen allí, un exhibidor con botellas, con nafta, en todos, en todos, en todos lados lo van a ver, es re común, en algún lado tiene surtidores ese chiquitito y en otro lado las botellas, pero en todos lados, así que acá no van a tener que venir ni con botellas ni con bidón porque no se van a quedar sin nafta ni en pedo. Listo, 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 cruzamos, fue literalmente un trámite, llegamos, hicimos la salida de Cambod, de la entrada a Vietnam rapidísimo y acá Lola le va a aprovechar a comentar un detalle para que lo tengan en cuenta, ¿vos habías sacado la visa por las dudas? Sí, la del pasaporte argentino. ¿Por qué? Porque en realidad había averiguado con dos pasaportes, dos nacionalidades, la italiana y la argentina, había averiguado para entrar con el italiano y me habían dicho que se podía pasar, pero en una de las fronteras, entonces, bueno, saco la visa por las dudas e hice la prueba con el italiano acá y pasé como se llamaba. Sí, aparte el dilema era al haber entrado y salido con uno cambiar el pasaporte y la verdad no hubo ningún problema, lógicamente supongo que no será algo general, probablemente no en todas las fronteras se pueda, bueno, la cuestión es que acá sí se puede y vos con él... El cambio de pasaporte era el problema. Claro, porque ella entró a Gambote y salió con el pasaporte argentino y entró que tenés 45 días gratis. Gratis. Bueno, buenísimo. Ay, porque ella tiene pasaporte italiano. Yo soy el único croto acá a Sudaca, pero no importa, acá estamos metiéndole garra. Bueno, ahora le vamos a meter ruta, estamos más o menos a 80 de... 70 de Cochivín, estamos medio jugados con el tiempo porque son las 4, nos va a arratar ese euro, pero bueno, a disfrutar. Y mientras, miren esta postal cambodense. Bueno, si es de Boguitanaña o de Vietnam, bueno, no sé si el todo. Acá el tránsito se complica un poquito, ya estamos nuevamente en el mar de motos. Es impresionante porque literalmente acabamos de cruzar, hicimos 50 metros de acuerdo a la frontera y ya el mar de motos. Esto es Vietnam, señoras y señores. Vamos por una especie de avenida o autopista en el que, fíjense bien, tiene carril preferencial o distintivo, mejor dicho, para las motos. Por ahí están prohibidos motos y tuk-tuk y por acá van todas las motos y tuk-tuk. Bueno, acá se arma quilombo igual, ¿no? Inevitable. Vietnam, señores. Estamos llegando a la ciudad con más motos per cápita en el planeta, así que tampoco pretendamos la gloria, ¿no? Quilombo, quilombo. Y sí. Bueno, ya en Ho Chi Minh, la verdad que fue todo un desafío de armas, ya lo que vieron, con el caótico tránsito característico de Vietnam, que por favor todavía lo extrañaba, pero ya cuando me empecé a meter en el quilombo dije, mira que me estaba en el quilombo en Cambodan. Eso sumado a que llegamos a un hotel que había hecho la reservación pero no tenía luz y bueno, no entendíamos nada con el globo porque hablaba en inglés y no tenía buen internet para el traductor. Bueno, en definitiva, terminamos yendo a otro hotel y estamos muertos, ahora luego estaba en clase, no sé si en francés o italiano, así que salimos un poco, a comer algo tranquilo y a descansar porque muerto. Esta mañana le empezaremos a mostrar un poquito de la ciudad que parece que está tremenda. Lo que sí le puedo adelantar ya es que parece que hemos parado una muy buena zona, muy, muy buena zona. Ahora voy a dar cómo me encuentro, a comer algo y a descansar. y a descansar. Y bueno, pasaron cosas, no sé, escucha nada, pero no está ahí. Atardecer en la ciudad de Ho Chi Minh, la verdad que hoy fue un día relax, descansamos, entrenamos, tomamos un cafecito, salí a cambiar el teléfono al que tocó a mí, aprovechando y ahora dando una vuelta por la ciudad y nos vamos a un lugar, ¿cómo se llama el departamento de los cafés? Bueno, el departamento de los cafés, que literalmente es como un departamento, un edificio entero, donde tiene como habitáculos distintos, donde venderán serán distintos locales, no lo sé, pero están en un estado distinto, y la verdad que acá hay de todo para ver el Cochipín, nosotros bueno, vamos a estar dos o tres días, les vamos a mostrar lo que conozcamos, mañana vamos a hacer excursión a las cuevas, les pagamos 15 dólares, más o menos, 15 dólares cada uno, excursión de 5 horas, nos pasan a buscar las 8 y nos dejan a la una, así mañana les contamos, mientras tanto disfrutando de la ciudad. definitivamente creo que llegué al menos, al menos no sé si algo te pasó, pero te das cuenta que es una ciudad como mucho más preparada que Hanoi, Hanoi es más Hanoi, es como lo que está como está, y ahora una parte de esta más bien arreglada, pero es como... esta está arreglada, está arreglada, está como preparada, como... incluso el mercado es mucho más bonito que en cualquier otro mercado que no viera. y ese es uno de los mercaditos centrales, ¿no? sí. después vamos a pasar de nuevo y les voy a mostrar, muy organizado, muy limpito, más preparado para el turismo occidental, digamos. obviamente Hanoi, ya lo vieron, es espectacular y tiene todo su encanto, y esta parte es como la parte más capitalista dentro de Vietnam, pero mañana vamos a ir a un lugar que tiene su historia, porque básicamente desde donde Vietnam gana la guerra, la guerra que duró 20 años. dígame si no, recién hablamos con Lola, la ciudad es hermosa realmente, y dígame si no es así, yo si hago un paneo general acá donde estoy, y no les digo que estoy en Vietnam, la verdad es que se imaginarían probablemente a una ciudad de algún país del primer mundo, o una ciudad hiperdesarrollada, pero jamás pensarían que Vietnam, la verdad, esta garganta está pidiendo cafecito o birra, no sé, vamos a ver, bueno miren, acá está, acá está, miren. Ese edificio es el de los cafecitos, cada terracita es un café distinto, aunque tiene marca de birra de todo, bueno, pero es un edificio en donde en teoría se toma café, pero vamos a todo en un y les contamos que tal. Acá vamos de entrar al edificio, nos cobraron 3.000 cada uno, que 3.000 cada uno, bueno, un dólar y 18, hagan la cuenta. Ahora, para subir en el ascensor, subimos hasta el piso 8, que aparentemente llega hasta el piso 8 nomás, y el edificio como ven es súper, es un edificio antiguo, obviamente por fuera se lo ve súper bonito y todo, pero es un edificio antiguo. y vamos a subir al piso 9 a ver si hay algo o no hay nada. A ver. ¿Hay un chino? Sí. Es como que en cada piso hay varios departamentos que todos son cafecitos. Vamos a entrar al último piso, del piso 9. ¿Good Day? Eh, Good Day se llama... Good Day. Se llama el cafecito este. Ahora que nos encontramos acá adentro. Uh, piramista. Miren la carta. Obviamente es caro, ¿no? Imagínense que 65.000 son casi 3 dólares. Pero bueno, es el lugar. Miren la vista. Menos, 2.50. Miren la vista que tenemos acá arriba. Y los cafecitos están 2 dólares, 2 dólares 50. Un americano por ejemplo, 50.000 son 2 dólares. Les quiero contar algo. Ya pedimos, yo me pedí un cafe, un Vietnamese. Bueno, debe ser ese... No sé si viene con el filtrito, bueno, vamos a ver. Y Lola pedí un cafe con leche. Y se le podría preguntar si tenía leche que no fuera regular. O sea, leche de almendra. Y casi que me lo venden sin leche. Estos países son sumamente carnívoros. Entonces no se comen el vidrio porque creo que no pueden. Pero imagínense. Bueno, hay de hecho. Vimos en... Ahí está súper caro. En Cambosa. En Cambosa vimos y era de estupidez. Literalmente de estupidez el precio. O sea, la verdad. Pero bueno, era un mercadito de insumos importados y demás. Sí, que no... Yo no creo que la gente de Cambosa... No. No, de hecho no. Tampoco entendemos cómo sobrevivir metiendo una pasta de... Una pasta de dientes de 5 dólares. Sí, porque encima hicieron un lugar que no era muy turístico. No, no, por eso no. Como la pregunta es cómo sobrevivir el mercado así. La pregunta es el millón. Porque no hay ni mucha gente en Cambosa. Pero mientras tanto... Mientras esperamos el cafecito, disfruten con nosotros de esta vista. Tremendo Cochibín. Qué ciudad, eh. Qué ciudad. Cómo te hace el café, eh. Bueno, estábamos bajando. Fue... No firmé mucho, la verdad. Porque bueno, nos pusimos a charlar, va. Más Lola que yo. Otras saben que yo soy inglés. De pedo estoy empezando a afinar la oreja para más o menos entender. Que no es poco. Pero bueno, había un chico de Vietnam al lado. Sí. De acá. Y nos pusimos a charlar. Así que bueno, me distraje y no filmé mucho. Igual la vista de arriba y te cura el café estaba bueno. Muy rico. Sí. Pero saben que lo curioso. Va, en realidad no nos dijo nada. No, no. Lo primero que entendió y costó para que... Cuál era la pregunta en sí que queríamos hacerle. Porque nos pusimos a charlar con Lola antes. Que es algo que venimos hablando ya con los chicos también de hace... Básicamente de que estamos acá. Porque nos parece realmente un país sumamente seguro, tranquilo. Donde uno deja todo en cualquier lado. No hemos visto... Seguridad afuera. No hemos visto robos, ni oportunismo, ni nada. Seguramente hay inseguridad como en todos lados. Pero nos pareció sumamente seguro y nos preguntamos por qué. No se ve un policía. O la realidad es que no ves policía prácticamente. Y hay posibilidad de robar en todos lados. Hay posibilidad de robar en todos lados. Es un país de los más, quizá, habitados de suerte hacia el mundo. Es peligro. Porque en una superficie de 331 mil metros cuadrados. Hay 100 millones de personas. O sea, muchísima gente. Y sin embargo se lo ve y se lo siente y se lo vive. Súper seguro. A ver, un mes ya estamos viviendo. Y la cuestión que le preguntamos y en primera instancia lo empezó a comparar con Japón. Y nada que ver porque es como si comparara Argentina con Bélgica. O sea, obviamente un pedo que ver. Y después como que nos dijo que nos cuidamos igual. Sí, nos dijo que nos cuidamos igual y no confiéramos en cualquiera. Obviamente. En un momento supimos que había que cuidarse o que cuidar un poco más. Uno se cuida igual. Pero ahora miren, voy con el teléfono de mano. Esto probablemente no lo haga, probablemente no. No lo hago en cualquier país, cualquier circunstancia. Acá es la parte linda de la ciudad. Pero lo hago en Tarejones, en barrios. La cuestión es que en algún momento queremos investigar, leer en algún lado. Porque es difícil comunicarse con la gente. No todos hablan inglés. Los que hablan con los chicos recién. Tampoco es que hablan a la perfección. Entonces es difícil la comunicación. Pero queremos investigar de alguna manera o por lo menos la apreciación de las personas que nos cuenten cómo funciona. Evidentemente debe haber justicia popular. No sé. La verdad es que nosotros pensamos de todo. Sí. Pero algo hay. Porque es muy seguro la verdad. Después de Cuba, o podría compararlo. Incluso es el lugar en el que me siento más tranquilo. De andar así. Este que vemos acá es el Opera House. Seguramente hacen... Vos viste que hacen obra de... Sí. Y no es acá. Pero para que lo tengan en cuenta vamos a ver si podemos investigarlo y podemos ir a verlo. Porque debe estar bueno lo de las marionetas. Sí. La de marionetas en el agua. Que dicen que es algo típico de Hanoi. Pero que acá también hacen. Y no sé si alguna vez han visto artistas de marionetas tremendo. Y sobre el agua debe estar espectacular. Así que vamos a ver. Bueno seguimos con nuestro tour nocturno. Con nuestro city tour nocturno. A pie. Y... Descalzo. Lorita de sandálita. Y... No sé si esto es... Aparentemente porque... Lo estuve investigando sobre varios lugares. Y... Había uno que era el de Correo. El de Correo. El de Correo. El viejo Correo. Pero este tiene pinta. Tiene toda la pinta de estación de tren. Vamos a acercar la puerta. A ver que se ve... A ver que se ve adentro. Muy linda. Muy linda la ciudad. Una infraestructura... Ahí está. Hermosa. Y de noche se ve tremenda. A ver... Miren este edificio. Que belleza. Y detrás de esto. A nuestras espaldas. Comienza... La calle de los libros. Es como... Si. Como una feria al aire libre. Digamos. Hay... Puestos con... Con... Libros a ambos lados. La vamos a recorrer un poquito. Y nos vamos a comer. Porque ya... Estaba picando el bagre. Aparentemente... Hay alguna presentación de un libro o algo. Obviamente no entendemos. Porque están hablando en Vietnamita. Pero... Hay un poco de gente sedentada como él. Y todo indicaría que están presentando un libro. Te agarré esta aventura. Preten atención a esto. Porque claro. Uno se imaginaría que este lugar es... Turístico. Bueno. En cierta forma una atracción. Porque el lugar en si es muy lindo. Pero... Lola me dice que... Que los libros están todos en Vietnamita. Todos los libros. Todo lo que yo estoy en Vietnamita. Así que... Incluso lo que yo le decía. Que no podíamos ni comprar un jugo de México. Porque también... No van a entender la regla. Así que literalmente. A no ser que aprendan Vietnamita. Vengan a esta zona de paseo. Pero... Dudo que se puede tener algún libro. Que puedan interpretar luego. Seguimos caminando. Por la ciudad. Miren lo que es esta esquina. Y miren con que nos encontramos acá atrás. Me encanta. Me encanta. Una gomería. Así como la ven. Un compresorcito. Sombrilla. Las herramientas allá. Y acá están los chicos. Trabajando. Qué bien. Como se nota. Que tipo ahí. El país de la moto. Literalmente. Acá no te quedaba pata ni en pedo. Un púchçe. No te quedaba suficiente. Solo te quedaba de tajun. Normalmente. No te quedaba de ese lugar. solo te quedaba.